Están disponibles desde el 5 de febrero hasta el 22 y los requisitos pues es dependiendo del grupo o de la vertiente de su programa. Para las personas con discapacidad, únicamente tendrían que presentar la credencial vigente de discapacidad que demite el visa estatal, una copia y con eso sería suficiente para quienes no tengan esta credencial aún actualizada o ya la vigencia haya expirado, necesitarían presentar una copia de su CUR, una copia de su comprobante del oficinio y realizarse ahí mismo en las oficinas del BIC municipal o bien solicitarnos a nosotros directamente la ENINA que es el estudio socioeconómico o la Empuesta Nacional para Detectar Hogares de Integridad Alimentaria. Posteriormente son los mismos requisitos para jefes y jefas de familia comitiendo claramente la credencial de discapacidad y para embarazo y menores de 5 años agregamos la Cartilla Nacional de Salud. Perdón, voy a complementar eso. Les recordamos que tenemos 40 médicos disponibles a través de nuestras redes de centros comunitarios, los cuales en coordinación con la Dirección de Desarrollo Humano hemos destinado un mecanismo para realizar un certificado de discapacidad a aquellos que, en evidente, muestra física de la misma lo puedan demostrar. Los documentos. En las oficinas del BIC municipal. ¿Nos puedes recordar la dirección? Avenida Lando, número 4106, en la colonia San Felipe. ¿Algún número de contacto? 072, y las expresiones son 22.23 o 22.39. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 22 de febrero. Hay una página electrónica. En el Facebook del BIC municipal está publicada como católica. Muchas gracias.